La Secretaría de Marina Armada de México informó que con el Plan Marina entregarán 10 ventiladores que serán distribuidos a hospitales de conversión de la CEMAR para el apoyo de personas contagiadas con COVID-19. La corporación refirió que por solicitud del Centro Nacional Coordinador de Contingencias COVID-19, la Marina, a través de su Dirección General Adjunta de Abastecimiento, repartió en los últimos días 3.835-556 máscaras protectoras, 158.780 guantes de látex, 113.565 caretas protectoras y 58.512 batas quirúrgicas, mismos que serán distribuidos en los diferentes hospitales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima en el Pacífico, así como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el Golfo de México.